A los pagos del peludo Luego saludé a la gente que en el lugar encontré Pero enseguida observé poniendo mucha atención Que en la puerta de un galpón había la tal gurizada Como zorro en la carneada los mira el gato Grimón Junto con la paisanada pa' la cocina agarré Y me alcanzó el Kiko Diez un vaso de caña cortada Como andaba de pasada estaba medio desconfiado Dijo el capincho machao el morito bellacazo Si le llegara un lazazo hasta mañana cuñao Como tenía palpite que al moro le iba a parar Pero ya entró bolaciar un tal lagarto Benite Me dijo usted no se achique que el moro en cierta ocasión De la puerta de un galpón lo llegué a ver una vez Corcovió casi un mes con el gallito burlón Como he de imaginar al palenque lo arrimaron Los palenqueros lo ataron y me le pude sentar Cuando la empecé a inclinar el chancho Alonso decía Cuidado con las picardías que el morito es muy amargo Gritó el polilla camargo ¿Qué vas a esa porquería? Y es tuyo, y es tuyo gritó el mosquito De punta me lo enganché Si lo hubiera visto usted pegaba tremendos gritos Era bellaco el morito en el aire se elevó Tan alto se levantó que sin mentira ninguna Anduve cerca la luna vi todo tacuarembó Pero cayó montonado sin perder tiempo siquiera Se ponía de toda manera el maldito condenado Aunque iba bien sentado con las espuelas clavando Mi nombre le fui grabando y con habilidad y destreza Me dieron una cerveza, me la tomé jineteando El correntino vanega, zapateaba un chamamé Cien cortes le hizo una vez que unos terrones despegan El viejito no se entrega, comentó la paisanada Pero en una resbalada cuando al pisar una tosca Llevó una nube de mosca y las bombachas pegadas La jineteada prosigue y el meuro en cierto estirón Se nos trepa pa'l galpón, gritaba el tatu rodrígue El pato albe consigue una guitarra templada En tono allí una payada de esas que tienen espina Pero llegó la aspirina y se terminó la jornada Y al otro día, al otro día temprano amanecimos cansados Saltó 22 alambrao conmigo arriba paisano Muy sentido de las manos el moro de corcoviar El patrón dijo al mirarme y un abrazo triunfal Aplauso patriental que bien lo supo ganar El patrón dijo al mirarme y un abrazo triunfal Aplauso patriental que bien lo supo ganar El patrón dijo al mirarme y un abrazo triunfal Gracias por ver el video.